¡Vamos! No creo que sea una buena idea que jueguen sin estar preparados. A todos los equipos les pasó lo mismo. La única forma de aprender es así. Jugando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos muy bien, vamos! ¿Qué pasa? No cambia. ¿Qué onda? No cuenta. Seguimos uno a cero. ¿Qué? ¿Por qué? Para que valga tienen que tocar a los tres. ¡Ah! ¡Vamos! ¿Qué? Los están destrozando. En vez de pensar así, mirá bien. ¿Y a poco están entendiendo y se van parando mejor en la cancha? ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 y ahora qué pasó el panel se apagó desde bueno no importa todavía podemos dar la vuelta pero tenemos que jugar en equipo dale todos juntos bueno no importa si vamos dale si vamos partidos a tres goles ya terminó rápido pero si recién estamos dentro de el cabón los parabéns aguarden instrucciones ustedes ya son parte de esto hicimos muy bien en dirigir a esos chicos